Ya está en línea el titular del Observatorio de la Ciudad, un hombre comprometido, nosotros hace años que lo consultamos, es el que para mí, desde su observatorio más claro, ha hecho la demostración, no de guitarra ni zanata, con hechos de todas las cosas que se vienen haciendo mal en la Ciudad de Buenos Aires. Doctor Jonathan Valdivieso, Jorge Chamorro, lo saluda en Página Abierta. ¿Cómo le va? Buen día, Jorge, gracias por la invitación. No, por favor, ante todo, ustedes al final, ¿cómo quedaron con el tema electoral? Bueno, nosotros, junto con otros espacios de asambleas, formamos el movimiento de la ciudad como quieren la habitamos, logramos presentar listas, y en estas elecciones lo presentamos para la lista de legisladores y comuneros, por fuera de las alianzas tradicionales, así que vamos solos, digamos, con esta impronta de partido local, integrado por verdaderos defensores y defensoras de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Personas que no aparecen en época electoral, sino que están hace más de 15 años defendiendo y luchando por los derechos de los ciudadanos por feliz. O sea, sería como una, lo que se llama en el interior, en las provincias, un partido vecinal de la capital federal. Sí, sería como partido vecinal, partido local, ¿no? Nosotros consideramos más ciudadanos, no tanto vecinos, ¿no? Que es un término apolítico que establece el gobierno, ¿no? Para una ciudadanía pasiva, nosotros venimos a una ciudadanía que es muy activa, ¿no? Desde las asambleas que vienen resistiendo al saqueo que ha planteado el PRO en estos 15 años, y que realmente han venido siendo la cabeza de todas las organizaciones y movidas en la ciudad desde que comenzó el gobierno del PRO. Así que ese espacio ha logrado, luego de muchas experiencias, consolidarse en este espacio del movimiento de la ciudad son quienes la habitamos. Bien. ¿Algún candidato para tener en cuenta antes de entrar a las propuestas? La primera candidata a legisladora es la ingeniera María Eva Kosovitis, que tiene también una larga trayectoria en lo que tiene que ver con las luchas de la planificación de la ciudad, la crisis climática, el tema de los barrios populares. Ha intervenido en todo lo que ha sido la defensa de la costanera para evitar que la costanera sea vendida, sea destinada a emprendimientos inmobiliarios. Así que, bueno, María Eva es como nuestra primera candidata a legisladora. Perfecto. ¿Usted va en alguna? Yo voy también como candidato a legislador detrás de María Eva. Ah, perfecto. Bueno, dicho esto, punto uno. Le hago una pregunta concreta porque me llamó mucho la atención por el blindaje que hay desde ya a la gestión del PRO en la Capital Federal desde hace muchos años. En Telefe, la semana pasada, había un informe especial, pero contundente, donde el movilero había ido a visitar el barrio de Núñez y se mostraban los testigos de yeso y distintas cuestiones en las casas que estaban quebradas, literalmente, algunas suspendidas en el aire porque el terreno había cedido, es decir, con daños algunas irreparables. Y según decía el informe de Telefe, era por la llegada en los últimos lustros de cantidad de torres que no estaban adecuadas al terreno. ¿Esto es así, doctor Jonathan Valdivieso? Bueno, lo que está sucediendo en el barrio de Núñez es una verdadera catástrofe, ¿no? Es un barrio que se encuentra en plena urgencia edilicia, hay casas que están deshabitadas porque ya están prácticamente en ruina, hay casas que se encuentran con apuntalamiento, hay grietas donde uno puede atravesar con la mano, las grietas de las casas, o casas que están despegadas del suelo varios centímetros, ¿no? O la vereda de hundida. Es una situación dramática, que eso no solamente genera el tema de la peligro de derrumbe, sino también que se va rompiendo la cañería de gas, por ejemplo. Hay familias que tuvieron que ingresar a sus casas con bomberos porque no estuvieron unos días y medio y estuvo la cañería perdiendo gas en esa zona, ¿no? Y así, con muchísimos hechos, es decir, es un barrio que está sufriendo problemas, obviamente, con la cuestión del suelo, bastante graves. Entonces, ahora las causas, en mi barrio, viene existiendo el gobierno que realiza un tipo de evaluación de emergencia. ¿Qué es lo que sucede? Que uno hace una relación causal directa que tiene que ver con las construcciones, porque esta base de rajaduras, suminientos, comenzaron hace varios años, ¿no? Hace ocho o nueve años se han intensificado en los últimos años y lo único que ha cambiado en ese barrio han sido las construcciones, porque por ese barrio no es que pasó un subte, no es que se hicieron obras subterráneas, etcétera, etcétera. Lo único de los últimos ocho años hasta ahora que modificó el barrio son las grandes construcciones. Entonces, ahí hacemos como una relación causal, ¿no? Si antes este barrio que estaba construido en los mismos suelos no tenía estos impactos en sus viviendas y ahora lo tiene, bueno, lo único que se ha modificado son las grandes construcciones. Y son realmente construcciones de gran envergadura. Allí se mostraba, principalmente en los medios, una construcción en la calle Arriveños y Libertador, dos torres de gran envergadura, pero también en esa zona, en esa manzana, hay otras tres torres de más de cien metros en construcción. El gobierno, en la parte del Tiro Federal, que está a dos cuadras de esta torre de Arriveños, está en construcción tres torres de más de cien metros de altura por la familia Huerta, en este gran negociado que fue la venta de tierras del Tiro Federal. Se va a construir, parece que la innovación, otro barrio entero. Y lo alarmante es que frente a la situación del barrio, ningún funcionario o funcionarias del gobierno se acercó a ver qué está pasando. El gobierno debería frenar todas las horas y hacer un análisis inmediato de la zona. Porque resulta increíble que el gobierno se desatienda de esta situación. Como si fuese un problema entre privados, cuando fuese un problema de, primero, individual, un problema de cada casa que se está rajando, y segundo, un problema entre las construcciones y las familias y el gobierno totalmente ajeno a esa situación cuando es el responsable de, en primer lugar, autorizar las obras, en segundo lugar, de no controlar qué está pasando con el suelo de ese barrio, y en tercer lugar, de no tratar de buscar algún tipo de solución luego de las evaluaciones que se realizan. Estamos en una situación muy dramática con el tema de la construcción, donde, por ejemplo, todas estas grandes torres que se están habilitando en este eje de Libertador, son torres que, con relación a los impactos ambientales, se aprueban la simple declaración jurada. No hay ningún estudio ambiental del suelo, de impacto de nuestras viviendas, de la economía y de las relaciones sociales de esta zona, no hay nada. En la simple declaración jurada, pintaran tres torres de 100 metros de altura. Y en segundo lugar, también, y es algo que ocurre en toda la ciudad, no le piden los certificados de factibilidad de servicios públicos a las empresas, ¿no? También es la simple declaración jurada de que la infraestructura de servicios públicos va a tener la capacidad para absorber la nueva demanda. Es decir, está todo hecho, además de la quita de impuestos que vimos en las últimas semanas, está habiendo una transferencia por una parte de riqueza a estos empresarios y mobiliarios, y en segundo lugar, una traslación de las consecuencias negativas a la espalda de la ciudadanía portuña. Esto genera un combo que en Núñez, es un seguido en toda la ciudad, ¿no? Pero en Núñez es justamente un epicentro donde se dan ambos extremos, donde se vende tierra pública regalada y donde el gobierno tiene pensado también seguir aprobando convenios urbanísticos. De los 38 convenios urbanísticos que el gobierno tiene pensado, convenios urbanísticos son excepciones inmobiliarias para construir torres donde no se tiene que construir torres. De esos 38 convenios que tiene pensado el gobierno aprobar luego de las elecciones, la mitad se encuentra en el barrio de Belgrano, en la Comuna 13, que es Belgrano Núñez, y en la Comuna 14, que es Palermo, ¿no? La mitad de las torres van a ir a esa zona, que es justamente la zona más perjudicada por este tipo de denuncias vecinales, de los reclamos de rajaduras, sumimientos, rotura de caños y algunas casas que prácticamente están en ruina. Qué paradójico, doctor Valdivieso, porque en esas comunas, Palermo y Belgrano, es donde el PRO gana por paliza, más del 60% de los votos. Bueno, es algo que también veremos cómo se comporta a nivel electoral, porque todas estas zonas y principalmente los barrios del norte son los que más están sufriendo con la planificación especulativa que el gobierno ha impuesto. Pero en su momento, cuando se aprobó el código urbanístico, que se fueron aprobando los convenios urbanísticos a las excepciones, el año pasado el gobierno dio más atrás en algunos barrios, ¿no? En alguna parte de Núñez volvió a modificar el código urbanístico, en Bajo Belgrano, en Bajo River, pero este año decidió, porque necesita caja política, ¿no? Necesita el apoyo de los sectores inmobiliarios, en la disputa interna que tiene la reta con Burix, decidió directamente ni escuchar a la ciudadanía, decidió frenar todas las discusiones de las leyes que los barrios venían impulsando, y no solamente frenó para que siga la construcción descontrolada, sino que también estableció dos quitas impositivas. Por una parte, eliminó el 80% del impuesto a la pluralidad, es decir, el impuesto a la construcción en aquellas zonas donde se excede lo permitido, y en segundo lugar, bajó el impuesto a ingresos brutos que pagan las constructoras. Así que es un combo que está obviamente embuido por la cuestión del interés electoral de Rodríguez Larreta, que sabemos, ¿no?, que en las ciudades, en las grandes ciudades, la fuente de los recursos políticos de los que gobiernan está basada principalmente en el negocio inmobiliario. Dígame, doctor, ustedes, aparte de la candidatura hoy política, porque quieren plasmar todo lo que vienen denunciando con mucha valentía hace años, y quieren empezar a practicarlo en la militancia en la ciudad, pero ustedes vienen, nos mandan a nosotros los periodistas hace años, años, informes impecables. ¿Qué creen ustedes que puede cambiar? ¿Sea Jorge Macri, si llegan a ganar las elecciones, o Martín Lustó? ¿Hay algún cambio? ¿Es cuestión de matices o es todo lo mismo? No, para nosotros es todo lo mismo. Jorge Macri viene de gobernar Vicente López, donde prometió en su campaña no aprobar más excepciones, y terminó aprobando 500 excepciones en su gestión. ¿Cómo? ¿Cómo dijo 500? 500 excepciones. Es decir, ellos admiten 360, la ciudadanía de Vicente López, a contabilizar alrededor de 500. A esos niveles, ambos números son aterradores, ¿no? Estamos hablando de Vicente López y no de Ciudad de Buenos Aires, así que imaginemos la cantidad de excepciones que Jorge Macri va a poder impulsar en el caso de ganar. Con un agravante, que es que en estas elecciones, si la cantidad de legisladores que va a obtener el PRO y avanza libertad en mi ley son los que establecen las encuestas, van a tener la mayoría de dos tercios en la legislatura. Es decir, van a tener 40 de los 60 votos. Eso va a ser prácticamente que sea imposible frenar cualquier decisión del gobierno, porque el gobierno va a tener la mayoría para hacer lo que quisiera, incluso reformar la constitución porteña. Y agrego el tema de avanza libertad en mi ley, porque si bien mi ley ha sido más o menos un poco oposición a la reta, salvo algunos negocios, no tiene esa oposición política con los Macri. Así que los votos de mi ley van a estar a disposición de los negocios que Jorge Macri venga a establecer en la ciudad. Y por otra parte tenemos... No, perdón, perdón, siga, siga. No, y por otra parte tenemos a Lustó, ¿no? Que Lustó también me está diciendo ahora, no más excepciones, no más torres en la ciudad, cuando sus legisladores han agotado todos los convenios humanísticos, todas las instrucciones que la reta impulsó en la ciudad, las votaron sus legisladores. Así que es difícil que por los antecedentes pueda cambiar de opinión, ¿no? Sabemos que está en campaña, logramos instalar, que también es un éxito de la agenda, logramos instalar el tema de la planificación en la ciudad. Recordemos que la ciudad prácticamente no se discutía en selecciones, nosotros logramos que se hable de instrucciones inmobiliarias, que se hable de convenios urbanísticos, que se hable de la instrucción de los barrios de tasa baja con el tema del código urbanístico, que se hable del colapso de servicios públicos. Los principales representantes o precandidatos de las fuerzas están hablando de estos temas. Así que es un éxito de las asambleas y quienes venimos planteando estos temas en estos últimos, desde que se ha votado el código, ¿no? Y en discusiones previas del 2016 hasta ahora, que todos los legisladores tengan como principal eje de su discurso lo que nosotros venimos sosteniendo. Obviamente no les creemos porque no son... Sus acciones de su partido no se corresponden con lo que están diciendo ahora en campaña. Bien, la última, porque sé que está muy ocupado, doctor. Le agradezco que me atienda. Y Leandro Santoro, ¿cuál es la mirada de ustedes sobre una posible intendencia de él? Bueno, Santoro también ha tomado el protagonismo de empezar a batallar contra el código urbanístico. Se ha reunido con varias asambleas que nosotros impulsamos en la ciudad. Así que esperemos también que su fuerza política tome una mayor relevancia de lucha, luego de las elecciones, ¿no? Porque como están haciendo cuenta, no creemos que vaya a ganar la ciudad de Buenos Aires, pero esperemos que los legisladores que puedan adoptar tomen y no estén, ¿cómo puedo decir?, a la cola de la lucha que llevan a las asambleas, sino que otorguen esa fortaleza para poder resistir a la ciudad, porque se viene en una situación muy grave y de mucha debilidad en el caso de que se vaya muy bien al pro de la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros estamos haciendo todo lo contrario justamente para eso, ¿no? Estamos estableciendo una alternativa para evitar que ellos lleguen a los 40 legisladores en la legislatura protegida. O sea, ¿ustedes a intendente dejan abierto a libre elección o sugieren apoyar a Santoro? No, nosotros venimos de un movimiento asambleario, obviamente no apoyamos a ninguno de los precandidatos junto por el cambio. Sí tenemos esa libertad de apoyo para los representantes de los sectores de oposición que han sido verdadera oposición estos años y nos hemos decidido abocar a defender la legislatura. No hemos puesto nuestra principal referencia porque María Eva puede haber sido nuestra precandidata a jefa de gobierno, pero decidimos apostar la máxima de referencias a tratar de ingresar a la legislatura que va a ser el ámbito de defensa de la ciudad en los próximos años. Excelente, doctor. Le agradezco que me atienda. En la próxima vamos a llamar también a Mariana para escuchar también su opinión. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por el espacio, como siempre. Un abrazo. El doctor Jonathan Valdivieso, abogado de Derechos Humanos, titular del Observatorio de la Ciudad, una ONG muy pristina, muy clara, no se casa con nadie, como habrán escuchado, y que te cuenta la verdad, impresionante.